No se me quiera, ¿eh? No te cuido que comer, cantar de verte bien y yo Yo así ni te amo No tienes que tener una figura de algo, no Ni el diente claro Yo te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es tan natural No le hace falta Tinte a tus cabellos Así, luce bello Así me enamoraste por tu rostura Yo estoy contigo Y te he elegido Porque te ha decidido Un cantor Por tus tacones Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te parás Sobre mis pies Y puro diamante Durango, primo Ahí está Te cuido es tu vestido Yo te quiero así Y así como te levantas Y así como te levantas Y tienes que cubrir de trenza tu piel Y no, tú a mí me encantas Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es tan natural No le hace falta No le hace falta No le hace falta Siente a tu cabello Así, luce bello Así me enamoraste Por tu rostura Yo estoy contigo Y te he elegido Porque te he elegido Porque te he elegido Porque el amor Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te parás Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies